MIE 27 de junio de 2018 11 y 53 Fotopropiedad de smn.na.gov.mx México, tormentas puntuales de muy fuertes a intensas se registrarán durante las próximas horas en gran parte del país, incluida la Ciudad de México, informó el Servicio Médico. MIE 27 de junio de 2018 Están nublados con tormentas en el sureste del país y la península de Yucatán, a consecuencia de estos sistemas, detalló, se esperan tormentas puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca, Ciapas y Veracruz. Tormentas puntuales muy fuertes en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México y Puebla. También previo tormentas puntuales fuertes en Sinaloa, Nayarit, Colima, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, además de chubascos en el noreste del país. Para este jueves 29 de junio, el SMN pronosticó que la onda tropical no. 9 continúe su recorrido por el sur del país, pero será absorbida por una zona de inestabilidad con potencial ciclónico al sur de las costas de Oaxaca. Por otra parte, un canal de baja presión se extenderá desde el noroeste hasta el centro de México, originando nublados. Con tormentas eléctricas y posibles granizadas, en tanto, una nueva onda tropical se aproximará a las costas de Quintana Roo durante la tarde, reforzado la presencia de nublados en la península de Yucatán, así como en el sureste de la República. Los sistemas meteorológicos originarán los siguientes acumulados de lluvia. El SMN precisó que se esperan tormentas muy fuertes con puntuales intensas en Tiapas, tormentas fuertes a puntuales muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Veracruz. También previo intervalos de chubascos con tormentas puntuales fuertes en Nayarit, Colima, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Morelos y Puebla, finalmente, pronosticó lluvias con intervalos de chubascos en zonas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Gracias por ver el video.